¿Tienes dudas con este tipo de ejercicios de para qué valores de X es imaginario puro un cociente de números complejos? Como ya sabes, es un ejercicio clásico tanto de examen como de ficha de primero de bachillerato en la que lo suelen mandar los profesores para que entrenéis para vuestros exámenes y para vuestras pruebas. Así que hoy lo vamos a hacer paso a paso sin complicaciones para que lo sepas hacer para siempre es un ejercicio muy fácil es un ejercicio al final de operaciones con números complejos y son las que vamos a hacer aquí paso a paso en el vídeo de hoy así que como siempre te digo suscríbete al canal si no lo has hecho todavía porque estoy subiendo un vídeo diario para ayudarte a mejorar tu nota en la asignatura de matemáticas y además síguenos por Instagram síguenos por TikTok porque el contenido cambia más cortito, más rápido pero súper efectivo en un minuto, minutito y medio te vamos a contar eso que caen los exámenes y eso que marca la diferencia entre una nota sin más y una nota top que seguro que es lo que quieres así que YouTube, Instagram, TikTok y ahora sí que sí toma papel y bolí y prepárate porque arrancamos Hola a todos y bienvenidos un día más a Profe de Márquez hoy vamos con un ejercicio clásico de examen que no estaba en el canal así que aquí te lo traigo para que practiques y es un cociente de números complejos en el que me van a decir que para qué valores de X pues es imaginario puro aunque ojo que también nos podrían preguntar pues un número real que no tuviese nada de imaginario sea como sea el comienzo es lo mismo luego te diré qué diferencias hay entre imaginario puro o real puro te lo voy a decir nosotros vamos a hacer el imaginario puro pero ojo que si te pidiesen un número real sin la parte imaginaria también te voy a indicar cómo se hace lo vamos a hacer paso a paso no creo que sea un vídeo muy largo y poquito más que decirte es decirte que si no estás sacando la nota que te gustaría en matemáticas que sepas que aquí en la escuela pues nos dedicamos a eso a ayudar a los alumnos a conseguirlo lo hacemos con el programa Match Acceleration y te dejo por aquí en las tarjetas un vídeo explicativo de qué es esto de Match Acceleration donde no voy a ser yo quien te lo explique sino van a ser alumnos de otros años que estaban en tu misma situación que querían cambiarla pero que no sabían qué estaba pasando ahí te van los dos errores clásicos de los alumnos uno se ponen a preparar los exámenes el día de antes o la semana de antes de su examen error error total porque esta es una asignatura que hay que ir introduciéndola poco a poco nada de atracones finales porque no suele funcionar y dos se sabe el nuevo temario se saben los nuevos conceptos pero ¿y qué pasa? con los anteriores ¿qué pasa con todos los temas y los años anteriores? pues que suele haber errores entonces estos dos errores y otros más pero bueno estos son los dos errores más clásicos con los que los alumnos suelen llegar a la escuela lo solucionamos con este Match Acceleration ¿qué quieres saber más acerca de ello? pues te dejo con un vídeo a continuación en el que dos alumnos del año pasado te van a contar cómo cambió su situación gracias a este Match Acceleration yo al principio antes de estar en la escuela mis notas de matemáticas no subían del 6 y medio bueno a veces menos pero a partir cuando ya empecé mis notas no bajan del 7 y medio casi todas son notables sobresalientes en este curso mi media ha sido de 9 y ha sido por eso por entrar a la escuela entender todo saber hacerlo es que todo influye ¿y en selectividad qué tal fue? genial 9.75 que para mí yo creo que fue la nota que más feliz me puso porque yo como empecé con matemáticas súper mal no sabía que podía conseguir eso esa nota fue como un sueño prácticamente ¿recomendarías a otros alumnos que se lo estén pensando apuntarse a las clases en la escuela Profe de Marquez? sí yo lo recomiendo 100% eso seguro a mí me ha servido mucho yo lo he notado muchísimo a Diego de primero bachillerato yo creo que tendría las matemáticas suspensas si no es una ayuda muy buena de tener ahí un profesor que te esté explicando las cosas y además tú que eres una persona más cercana no es yo por ejemplo no me siento solo un alumno más de la clase me siento pues no sé como en familia venga perfecto pues si te ha gustado el vídeo que te he dejado ya sabes echa un vistazo a qué es esto de Match Acceleration en el vídeo que te he dejado en las tarjetas antes de este vídeo y alumnos de otros años los que acabas de ver y otros te van a contar pues básicamente primero qué es Match Acceleration segundo cómo les ayuda a ellos y cómo te puede ayudar a ti y tercero los resultados que obtuvieron después de estar todo el año trabajando con nosotros así que vas a alucinar con el cambio que dieron entraron con una nota salieron con otra y si tú quieres hacer lo mismo o mejorarlo contacta con nosotros correo electrónico lo tienes en la descripción o mensaje directo tanto por Instagram como por TikTok vamos a evaluar tu caso vamos a ver si te podemos ayudar si lo podemos hacer lo vamos a hacer y si no también te lo vamos a decir y tendrás aquí todo el contenido gratuito para que lo sigas mirando sigas resolviendo las dudas y sigas planificándote para tus pruebas y para tus exámenes así que hoy vamos con el ejercicio ya sabes para qué valores de X es imaginario puro el cociente de números complejos así que vamos a la tablet venga perfecto pues ya estamos aquí en la tablet y como te he dicho en la introducción no creo que sea un vídeo muy largo pero bueno sea como sea nosotros lo vamos a hacer paso a paso y bueno como cociente de números complejos que es ya sabes que lo primero es observar si tengo X en el denominador tenemos X en el denominador la respuesta es que sí por lo tanto tú te olvidas del ejercicio de lo de si es imaginario puro si es real puro tú te olvidas de esto y tu misión es quitar esas X del denominador como una operación como un cociente de números complejos normal y corriente ¿vale? ¿cómo lo hacemos esto? pues muy fácil venga vamos a entrar en materia para hacer esto ya sabes que hay que multiplicar por el conjugado del denominador es decir el numerador que es este partido de X más Y que es el denominador vamos a multiplicarlo tanto al numerador como al denominador para que la fracción no varíe X menos Y X menos Y ¿con qué misión hacemos esto? bueno pues con la de siempre de que estamos trabajando el cociente de números complejos con la misión de quitar la X del denominador muy fácil suma por diferencia diferencia de cuadrados el primero al cuadrado menos el cuadrado del segundo que sería Y al cuadrado recuerda que Y es raíz de menos 1 y por lo tanto Y al cuadrado es igual a raíz de menos 1 al cuadrado raíz con cuadrado se me va así que me queda menos 1 menos menos 1 más 1 ¿vale? así que tendremos X al cuadrado más 1 muy bien eso es la parte de abajo ya nos hemos quitado las X o sea perdón las Y en la parte de abajo pero la parte de arriba hay que operarla para ello tenemos un producto de polinomios volvamos al lío X por X pues X al cuadrado X por menos Y menos X 2 por X más 2X 2 por menos Y menos 2Y X Y por X sería más X al cuadrado por Y y el último más por menos sería menos X Y al cuadrado ¿vale? bien lo voy a poner abajo la parte de abajo la parte de abajo no la toco porque no se puede tocar pero la parte de arriba sí que la puedo operar porque aquí veo cosas que puedo resolver como por ejemplo pues mira de X al cuadrado solamente está este así que le voy a poner aquí X al cuadrado bien le tacho luego de X solo tenemos este 2X así que más 2X perfecto también y ahora vamos con las Y porque de Y sí que tenemos muchas cosas de Y tenemos a este bueno este sí al cuadrado que por cierto ya que estamos lo voy a operar porque sería menos X por Y al cuadrado que ya hemos dicho que es menos 1 así que menos X menos 1 más X sería 3X no 2X o sea 2X más X 3X así que este también le borramos porque parecía que tenía Y pero no porque tenía Y al cuadrado que es como si fuese menos 1 igual que hemos hecho antes y ahora ahora sí que solo quedan los que tienen Y tienen este Y este Y y este Y pues saco el factor común a la Y y pongo un más paréntesis y pues todos los coeficientes que acompañan a la Y aquí tendremos X al cuadrado luego aquí tendremos menos X y aquí tendremos menos 2 ¿vale? bien el objetivo es llegar hasta aquí bueno llegar hasta aquí ahora vamos a separar lo que es la parte real de la parte imaginaria ¿quién es la parte real? pues los que no tienen X es decir todo esto pero ojo porque el denominador también pertenece a todos estos que es la parte imaginaria esta sería la parte imaginaria y esta sería la parte real por lo tanto yo te aconsejo y es súper recomendable y es prácticamente obligatorio que lo pongas de esta manera X al cuadrado más 3X partido de X al cuadrado más 1 parte real más X al cuadrado menos X menos 2 partido de X al cuadrado más 1 porque ya sabéis que este denominador va a afectar tanto a este como a este ¿vale? y esto multiplicado todo por Y la parte imaginaria la parte real ¿vale? bien pues toda la primera parte sirve para llegar hasta aquí porque ahora es súper sencillo ahora tienes que leer lo que te pregunten porque claro según te pregunten una cosa o te pregunten otra pues vas a tener que contestar pues de una manera o de otra en mi caso como me dicen imaginario puro me están diciendo que solamente va a haber parte imaginaria es decir solamente va a existir esto o lo que es lo mismo traducido que todo esto ¿cuánto tiene que valer? pues tiene que valer cero ahora lo haremos porque es lo que nos preguntan a nosotros pero ojo que en el día de mañana te pueden decir que solamente haya parte real bueno pues entonces lo que tiene que ser cero sería esto la parte imaginaria el coeficiente de la i ¿vale? y así sería esos son los dos casos más típicos hay algún caso más pero bueno los más típicos son que bien te digan imaginario puro que la parte real sea cero o al revés que te digan que es un número real que no tiene parte imaginaria entonces lo que sería cero sería el coeficiente de la i en mi caso imaginario puro significa que no hay parte real es decir que es cero esta parte y resuelvo la ecuación esta parte la paso aquí multiplicando que sería x al cuadrado más uno por cero igual a x al cuadrado más tres x todo esto por cero se me marcha y se me queda la ecuación de x al cuadrado más tres x igual a cero la resuelvo x por x más tres igual a cero así que las dos soluciones que voy a tener pues van a ser x igual a cero y x igual a menos tres estas dos soluciones va a ser imaginario puro y ojo le voy a dar el número porque bueno para que veamos que realmente es imaginario puro vamos con ello lo voy a hacer por aquí arriba para ello bueno toda esta parte va a dar cero lo hemos forzado para que le cero porque el numerador va a dar cero vale y ahora simplemente sustituyo el cero aquí donde ponga x pongo cero que me quedaría menos dos partido de uno vale sustituyendo el cero de donde ponga x menos dos y sería el primero bueno como lo pongo lo pondría así mira x igual a cero z igual a menos dos y y si x es menos tres pues sería menos tres al cuadrado nueve menos menos tres o sea más tres menos dos partido de menos tres al cuadrado nueve más uno diez vale calculadora la parte de arriba sería nueve más tres menos dos diez partido de diez uno y uno y así que y sería vale esto sería si x es igual a cero y x es igual a menos tres z es igual a menos dos y y z es igual a y y se demuestra que son imaginarios pues es decir que no tienen parte real venga perfecto pues ya hemos llegado hasta el final del vídeo de hoy como ves ha sido un ejercicio no muy largo pero ojo que muchos alumnos suelen tener problemas con este tipo de ejercicios y no me preguntes por qué porque estoy seguro de que se ha llegado al final de este vídeo te has dado cuenta de que es súper sencillo eso sí tienes que saber hacer operaciones con números complejos si quieres saber hacer estas operaciones tienes aquí más vídeos en el canal y prepárate porque se vienen muchísimos vídeos echándote una mano con números complejos y con otros temas de matemáticas de ESO y bachillerato así que sin más dilación decirte que te suscribas al canal si no lo has hecho todavía porque estoy subiendo un vídeo diario para ayudarte a mejorar tu nota en la asignatura de matemáticas así que ya sabes síguenos por aquí por el canal y además también síguenos por Instagram síguenos por TikTok el contenido cambia más cortito más rápido pero súper efectivo en un minuto minutito y medio te vamos a contar eso que te cae en el examen eso de lo que tienes dudas y eso que va a marcar la diferencia entre una nota top y una nota sin más así que si quieres esa nota top puedes saber YouTube, Instagram, TikTok y si necesitas ayuda personalizada que sepas que Match Acceleration está aquí para ayudarte que quieres saber más acerca de Match Acceleration pues vete al principio del vídeo pinchas las tarjetas y alumnos de otros años te van a contar primero qué es segundo cómo te puede ayudar a ti a mejorar tu nota en la asignatura de matemáticas y tercero los resultados que obtuvieron después de estar todo el año trabajando con nosotros vas a alucinar con el cambio que dieron entraron con unas notas salieron con otras y si tú quieres el mismo cambio superior contacta con nosotros correo electrónico lo tienes en la descripción o mensaje directo tanto por Instagram como por TikTok vamos a evaluar tu caso vamos a ver si te podemos ayudar si lo podemos hacer lo vamos a hacer y si no también te lo vamos a contar aquí vas a seguir teniendo todo el contenido gratuito para que eches un vistazo y para que te planifiques y resuelvas todas tus dudas así que nada agradecerte cada día hasta el final del vídeo y decirte que si tú quieres nos vemos en próximos vídeos un saludo si te ha gustado el vídeo puedes hacer tres cosas la primera darle a me gusta la segunda suscribirte para no perderte ningún vídeo más y la tercera compartir con tus amigos y tus compañeros de clase si piensas que les puede interesar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!